Si tu amor se va, no lo digas más, hace tiempo ya que yo lo noté Y a pesar de ti, en mi cama yo no te siento igual, esa no es tu piel Hace tiempo ya que no estás aquí, no va a sorprenderme la soledad No tienes que hablar, ya sé que dirás, que te olvide y que tú también lo harás Olvídame tú, olvídame tú, que no sientes amor, que no te imaginas que en mi corazón Te estaré guardando por siempre un lugar Olvídame tú, olvídame tú, que tienes el valor de verme de frente, abrazarme y decir Que soy lo mejor que te pudo pasar Pero vas a alejarte de mi vida, sabiendo que me estás haciendo daño Que Dios cuide tus pasos cada día, que nunca se te olvide que te amo Olvídame tú, olvídame tú Música Música Pero vas a alejarte de mi vida, sabiendo que me estás haciendo daño Olvídame tú, que Dios cuide tus pasos cada día, que nunca se te olvide que te amo Olvídame tú, olvídame tú, que no sientes amor, que no te imaginas que en mi corazón Te estaré guardando por siempre un lugar Olvídame tú, olvídame tú Olvídame tú, olvídame tú, que no sientes amor, que no te imaginas que en mi corazón Estaré guardando por siempre un lugar Olvídame tú, olvídame tú Olvídame tú Olvídame tú Olvídame tú Olvídame tú Olvídame tú